Chicos, el siguiente video es para ayudarlos a que puedan plantear y resolver los problemas de la última tarea de operaciones con números complejos. Esta tarea básicamente se entrega antes de que empiece el receso, es la última que vamos a hacer, así que los voy a ayudar. En primer lugar, si escriben el DNI de ustedes, yo voy a inventar un número, que se yo, así. Luego, ese número de ustedes lo ordenan de menor a mayor, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9. Si tuvieran más de dos ceros, que los ceros van a quedar acá, o sea, si tuvieran tres ceros o cuatro ceros y estos quedaran con cero, por supuesto, cámbienlos por otro número, ¿sí? O sea, si tienen más de dos ceros, cambien el tercer o cuarto cero por un número distinto, ¿sí? Bien, con esos números me quedaron las letras, ahora ya sé cómo quedan los números complejos. Por ejemplo, Z1, mucho cuidado con los signos, es F más A por I, es decir, 9 más 2I, en mi caso. Z1 es todo positivo. Z2 tiene negativa la parte real, en mi caso va a quedar menos 8 más 3I. La parte imaginaria es positiva. Y finalmente, Z3 es positiva la parte real, en mi caso queda un 4, y es negativa la parte imaginaria. Entonces, mucho cuidado, por supuesto, con los números y con los signos. A partir de ahí, con esos números, con esos tres números que tenemos, vamos a hacer los diferentes cálculos que tienen que hacer. El primero es muy sencillo, es simplemente sumar, ¿sí? Simplemente para que se acuerden cómo era. Yo la forma que lo suelo hacer es escribiéndolo verticalmente, es decir, pongo el número que quiero sumar, uno arriba del otro. En el caso del ejercicio 1 hay que sumar los tres números. Así que pongo Z1, pongo Z2, y pongo Z3. Y lo sumamos. Por supuesto, si alguno de esos números tiene algo negativo, que ya vimos que sí, cuando uno suma algo negativo, termina quedando restando. Por ejemplo, vamos por la parte real. Tenemos 9 más menos 8, que da 1. 1 más 4, da 5. Ese es el resultado de la parte real. De la parte imaginaria, 2I más 3I, 5I. 5I más menos 5I, 0I. Es decir, este resultado me da 5. Justo a mí se me dio la casualidad que me quedó sin parte imaginaria. No hay ningún problema. Si con el DNI de ustedes pasa eso, pasa. No hay ningún inconveniente. Si hubiera quedado más 2I, más 3I, menos 2I, menos 3I, lo que fuera, estaría también como parte del resultado. Bien, este era el ejercicio 1. Otro que les quiero mostrar es el ejercicio 2. Porque el ejercicio 2, por ahí, le genera dudas la parte que dice 3 por Z2. ¿Qué significa eso? Que básicamente hay que agarrar Z2, el que les haya quedado a ustedes, y multiplicar todo por 3, haciendo distributiva. Es decir, a mí me ha quedado menos 8. Acá voy a tener que poner menos 24, porque menos 8 por 3 da menos 24. Y me ha quedado más 3I, yo voy a tener que poner más 9I, porque tengo que poner el triple. Entonces, sea cual sea el valor de ustedes de Z2, triplican, y con eso tienen el primer término. Después, lo otro que pide es restar Z3. Así que restamos el número Z3. Y vamos a ver qué queda. Teníamos menos 24 menos 4. Si yo estoy en menos 24 y encima resto 4, termino en el menos 28. Y después, ojo acá, 9I menos menos 5I. Cuando uno resta algo negativo, que es lo que está pasando acá, termina quedando una suma. Así que 9I menos menos 5I, termina siendo 9I más 5I. Con lo cual, esto va a dar 14I. Ojo, si les queda que tienen que restar algo negativo, recuerden, termina siendo una suma. Y ahí tenemos el ítem 2. El ítem 3, se los dejo a ustedes, es una resta simple, no hay ninguna complicación. El ítem 4 es parecido, en definitiva, a lo que acabamos de hacer, excepto que habrá que sumar. Pero bueno, vamos a hacerlo. Obviamente, yo lo hago con mi DNI, ustedes tendrán que ver con cómo les queda a ustedes. Nos pide 3 por Z1. Es decir, agarro lo de Z1 y todo lo pongo al triple. 9 por 3, 27. 2 por 3, 6I. Ese es 3 por Z1. Y ahora tengo que poner, sumando, 4 por Z2. O sea, lo de Z2 multiplicado al cuádruple. Menos 8 por 4, me queda acá, menos 32. 3I por 4, me queda acá, 12I. Entonces, 27 más menos 32. Sumar algo negativo, termina siendo una resta. Así que 27 más menos 32 es 27 menos 32. Me queda menos 5. 6I más 12I, 18I. Y ahí tengo la respuesta. ¿Sí? Bien. Z5. Z5 pide hacerlo en forma binómica. ¿Sí? Perdón, en el ejercicio 5 pide hacer una multiplicación en forma binómica. Hay que multiplicar Z1 por Z3. ¿Sí? Es decir, voy a copiar mi Z1 y mi Z3. 9 más 2I. Lo tengo que multiplicar con Z3, que era, en mi caso, 4 menos 5I. Bien. Lo pide hacer en forma binómica. Va a haber que hacerlo de esta manera. ¿Sí? ¿Cómo se hacía en forma binómica? Básicamente había que hacer distributiva. La parte real de uno de los números lo multiplico con las otras dos partes. Y la parte imaginaria lo mismo. Van a quedar cuatro términos en definitiva. Vamos uno por uno. 9 por 4. 36. Ahí no hay nada raro. 9 por menos 5I. 9 por menos 5 da menos 45. ¿Sí? Más por menos da menos. 9 por 5 da 45. Y no hay que olvidarse que acá hay una I. Así que me queda menos 45I. Ahora vamos los de acá. 2I por 4. 2I positivo con otro positivo va a dar positivo. 2 por 4 da 8. Y como había una I, me queda una I. Así que 2I por 4 me da 8I. Y el último, que es el por él más raro. Primero vamos con el signo. 2I, que es positivo, con menos 5I, que es negativo. Positivo por negativo, esto da negativo. Después el número. 2 por 5. 10. Y finalmente la I. Ojo, acá hay una I ahí y hay otra I acá. Así que me queda I por I. Me queda I al cuadrado. Siempre que multipliquen en forma binómica, alguno va a quedar con I cuadrado. Uno de los cuatro términos, acá hay cuatro términos, uno te queda con I cuadrado. ¿Qué hacemos con eso? La I cuadrado vale menos uno. ¿Sí? Acuérdense, la definición era que I era la raíz de menos uno. Entonces, si yo hago I al cuadrado, ¿qué me queda? Me queda que la raíz se simplifica con el cuadrado. Me queda un menos uno. Entonces, donde diga I cuadrado, uno tiene que reemplazar por un menos uno. Entonces, acá que dice menos 10 por I cuadrado, yo ahora voy a escribir menos 10 por menos uno. Y ahora es cuestión de hacer la cuenta. Cuando hagamos la cuenta ahora, recuerden, lo que no tiene I se puede sumar o restar. Lo que tenga I se puede sumar y restar, pero cada uno por su lado. Es decir, el 36 con el 45 no puedo hacer nada, porque el 45 tiene la I. Ahora, el 45 con el 8 sí puedo sumar o restar lo que corresponda, porque los dos tienen I. De hecho, si yo tengo menos 45I y le sumo 8I, me termina quedando menos 37I. Después, el menos 10 por menos uno me da más 10, porque negativo por negativo me da positivo. Así que me quedó estos tres términos ahora. Finalmente, ¿qué puedo hacer? El 36 con el 10 los puedo sumar, porque no tienen I. El 37I ya no voy a poder hacer nada, y me queda ahí la respuesta. Eso para hacerlo en forma binómica. Estaba explicado en el video, pero quería hacer un ejemplo más. Y bueno, finalmente, para el ítem 6, ese ya no lo voy a hacer aquí. Si tienen dudas, me lo preguntan con un comentario. Simplemente les comento el procedimiento. Tienen que agarrar el Z2 de ustedes y pasarlo a forma trigonométrica. Tienen que agarrar Z1 de ustedes y pasarlo a forma trigonométrica. Sea cual sea esa forma. Y luego, como les pide dividirlos, pueden buscar en el apunte, pueden ver en el video. Cuando la cuenta que uno quiere hacer es de división, lo que tiene que hacer es dividir los módulos y restar los argumentos. Dividir los módulos y restar los argumentos. Fíjense que ahí ya tengo calculado en forma trigonométrica. Los hice recién, corté el video para que no dure tanto. Y voy a hacer entonces lo que les digo. Para dividir Z2 con Z1, voy a tener que dividir los módulos y voy a tener que restar los ángulos. Es decir, voy a tener que hacer, en mi caso, 8,54 dividido por 9,21. Eso da 0,9. Ese es el módulo de la respuesta. Y 159 grados menos 12 grados. 147 grados es la respuesta. Así se hace la división en forma trigonométrica. Por supuesto, tienen que tener puestos los números en forma trigonométrica primero. Y eso es lo que van a tener que hacer ustedes.